Desde el lago. Y segundo, algunos misterios que tiene el lago. El lago tiene historia. Tiene mucha historia. Historia, fantasmas, monstruos... Y hechos reales. Yo estuve averiguando algunos reales y otros que son un poco un mito, un poco una leyenda apoyados por hechos históricos. ¿Mito o no? A mí ahí a la noche solita no me dejes. Probablemente. Probablemente no sea fácil de estar ahí. Bueno, ahora sí, Bublé. ¿Quién lo va a acompañar a usted a contar alguna de las primeras historias? Y esté atento a alguna casa que usted me diga allá vive, no sé, Flavio Mendoza, allá vive alguna de las casas más grandes. ¿Conocés las casas más grandes que se venden de ahí del lago? Así que estate atento a las dos cosas. Empezame a hablar con Chelo y al mismo tiempo, presentame a Chelo y al mismo tiempo estate atento a las casas de los famosos. Ok, ahora sí. Sí, ahí está. Estamos caminando con Cris Guerra para mostrarte la casa de los famosos que en minutos vamos a pasar. Ahí está Chelo esperándome porque sabe como nadie todo lo que pasa en este lugar. Chelo, ya te está escuchando. Tati, Clau, bienvenido, bonito. Hola, ahí está. Tati, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. ¿Cómo va, Chelo? ¿Bien? Vamos a estar, vamos a estar. Muy bien, muy bien. Nosotros estamos mirándolos un poquito. Mirá ese barco. Mirá el barco de Chelo. Ustedes, bueno, después me vas a contar qué hacen con ese barco y demás en el final de la nota. Chelo, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene el lago San Roque? Tiene casi 13 kilómetros de largo por 6 kilómetros y medio de ancho. Un mundo. ¿Profundidad? Y sí, sí. 35 metros 30 exacto que lo regula un embudo vertedero que está justamente al costado del dique San Roque. Claro. Construido este tremendo dique. ¿Cuándo? Construido en 1892. Ah, impresionante. ¿Esa obra hidráulica se hizo en aquella época? Sí, es más, fue el primer espejo más grande del mundo en ese momento y lo había hecho ingenieros argentinos. Vialet Massé y Carlos Casafuz. Mirá, ahí estamos, mientras vos estás hablando, estamos viendo una imagen. Que a mí hay una cosa que me impresiona también, porque sé que tiene una curvatura tanto vertical como horizontal. Es una pared rara la del dique San Roque. Estamos viendo imágenes nosotros ahora del dique. Sí, básicamente lo más importante también es haber construido todo esto con mano de obra argentina, con cal argentina, con toda una empresa que en esa época se puso al hombro tremenda obra de este nivel a nivel internacional. Si vos lo ves desde arriba al lago, pareciera que fuera la República Argentina. No sé, todo entero, el largo y el ancho del lago. Es enorme. ¿Cuánta verdad hay o cuánto de fantasía en esto de que puede haber una ciudad debajo del lago? Bueno, nosotros que hace mucho tiempo que estamos acá, nos encanta contar esto porque realmente mucha gente cuando hay mucha bajante en el lago, que no es este año, gracias a Dios tenemos mucha agua, pero hay época que hay mucha sequía y cuando bajan las aguas se empiezan a ver parte de las antiguas edificaciones de esa ciudad. Lo primero que se ve es el campanario de la iglesia. Estamos en este momento publicando una fotografía de lo que se ve cuando baja. De hecho, ahora, ¿cuándo fue? En septiembre bajó mucho el agua en el lago, ¿verdad? Bajó. Hace poquitos meses. Y ahora estamos viendo una foto de ese campanario. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese campanario? El campanario es la antigua iglesia que existía en la ciudad que está abajo, que la gente vivía en ese lugar y que después fue desalojada cuando se hizo el lago y se cedieron las tierras a Vialet-Masé. Eso es básicamente lo que siempre se cuenta y cuando baja el agua mucha gente de ahí, de alrededor, ha escuchado las campanas de aquella iglesia que pocas veces se puede ver. Es algo místico, pero bueno, nosotros no tuvimos la suerte porque no hemos tenido la oportunidad. Como te decía Claudio recién, nosotros la estamos viendo. Ahora, escuchar las campanadas, ahí sí me asusto. Bueno, sí. Bueno, la gente de acá se ha asustado muchísimo porque aparte son personas que hay que creerle porque ya tienen una cierta edad y la verdad que no es nada inventado, no es que hay un joven o hay chicos que quieren levantar algo en YouTube y hacerlo famoso. ¿Y a qué lo atribuyen? Es real, digamos. Son gente que vive alrededor. Esos justamente quienes viven ahí hace mucho tiempo. ¿Qué teoría tienen alrededor de esto? La historia dice que en esta ciudad que hoy está bajo el agua, la gente nativa de acá no se quería ir de sus tierras y fueron sacadas de alguna manera para poder construir el gran embalse. Entonces, bueno, ahí empieza todo este sufrimiento, se escuchan ruidos, se escuchan... Han escuchado ruidos de cadenas, han escuchado las campanas que es lo que más se escucha y generalmente se escucha de noche esto cuando todo está más tranquilo. Mirá vos, ahí estamos viendo también una imagen de tu catamarán recorriendo el... Desde arriba, ¿no? Con un dron filmado recorriendo el lago y estamos viendo el dique. ¿No te imagines un pueblo entero en 1890? Parecen que eran unos cascos de estancia que quedaron ahí abajo que iban a quedar sí o sí tapados por el agua y entre otras cosas queda esa imagen de ese campanario que siempre se termina viendo. ¿Qué otra historia tiene? ¿Tienen un abuelito o un lago Ness, un monstruo de lago Ness? ¿Hay alguna historia en el lago San Roque? Un roquecito. Algo, un roquecito. ¿Hay algo? El famoso roquecito, sí. Quería contarte algo para terminar en lo que hablamos de la iglesia y todo eso. Algunas historias dicen que el cura, el párroco de ese asentamiento que había, nunca se quiso ir de ahí. Cuando empezaron las inundaciones y creció y se armó este tremendo lago, él decidió quedarse agarrado ahí en las paredes de esa parroquia. Por eso se escuchan a veces gritos. Ahí las cadenas, ¿no? Porque recién hablaste de ruido de cadenas y ahí me asustó también. ¿Cementerio no había en esas tierras? Sí. Sí, por supuesto, por supuesto, sí, claro. Sí, cementerio de esa época y los famosos comichingones que eran los que habitaban, nativos que habitaban en el pueblo. Como el río San Antonio, el cauce. El cauce del río San Antonio pasa muy cerquita, claro, el río pasa muy cerquita del cauce por donde estamos ahora y alrededor estaban los asentamientos de estas tribus que, bueno, quedaron también muchos cementerios bajo el agua hoy por hoy. Atención. Atención.